será esta hora, hola. ¿Quién es? Yo, Katy, me negas de iriarte. Sí, se formó una gorra. Buenas noches, señora Katy. Buenas. ¿Y eso, su merced, cómo te busca o qué? ¿Está la señora o señorita María Eugenia? Sí, 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 está. Ya, ya se la llamo. Ya se la llamo. Ay, mira, qué casualidad. Ay, la señorita María Eugenia, señorita María Eugenia, la busca la señora Katy. Gracias, mamita. Venga, Celsita, Nando, yo voy a estar en la cocina. ¿La cocina está allá? ¿Cómo le va, Misia? ¿Y eso como para que sea buena o qué? A usted la necesito, ¿sabe? ¿Ah, sí? Se echa para la sala porque eso de hablar en la puerta nos deja enterecente. Siéntese, mi rey. Gracias, mi rey. Ay, a ver, dígame, ¿cómo para que soy buena? Eh, sí, a ver, princesa, dulzura, ternura, candor. Quisiera saber qué es lo que quiere usted conmigo o más precisamente con mi marido. Bueno, yo definitivamente con usted no quiero nada. Con su marido a lo mejor, pero me va a tener que recordar quién es porque es que tengo tantos pretendientes que no sé cuál de todos. Sí, déjame, yo te lo presento porque parece que no lo distingues, como dicen ustedes. No lo distingues, pero a lo mejor sí distingues esta carta. Quisiera saber qué hace usted, señorita, escribiéndole cartas a mi marido. Ay, ¿y usted por qué no le pregunta a él? El hombre me anda persiguiendo todo el tiempo y ahora que la manda a usted, pues, a defenderlo, ¿o qué? Ya me sacó el cuerpo. Ah, es que mi marido la anda persiguiendo. ¿Qué? Insistentemente, mi vida, es que es una cosa que yo no lo puedo soportar. Andan buscando mujeres como una, guapas, exitosas, sexys, inteligentes, y las encuentran. Y sencillamente, cuando uno los coge y los recuesta contra la parada y les ponen los puntos sobre las ides, salen corriendo como alma que lleva al diablo. Ese calvón. Y eso que ha tenido hombres de pelo, pero de pelo en pecho y en cabeza y en todas partes. Sí, pero déjeme decirle que es que mi marido no es de esos, no. Ah, ¿no? Pues yo se lo voy a presentar porque usted como que no lo conoce. Su marido es lo más mujeriego que yo he conocido desde que llegué acá. Si es que esto es impresion... Oiga, los cachos que ese hombre le tiene que poner a usted tienen que ser como de este tamaño. Yo no sé usted cómo aguanta con ese cuerpito. Yo sí sé cómo. Porque es que con esa carita así como de inocencia y tan puestica que parece, usted se ve que es candela, mamá. Y se los tiene que poner, vea, más grandes todavía. Yo tengo una cremita que no los tumba, pero les da un brillo. Bueno, esto es el colmo. Me hace favor y me respeta. Y no me cambie de tema. No, no, si es que yo no le estoy cambiando de tema, mi señora. Esta cartica, sí se la escribí yo. ¿Y qué? ¿No le gustó? Yo suelo ser más poeta, pero tampoco era para quien la va a mandar a usted pues a defenderlo ahí porque no era para... No, 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 no. A mí no me mandó nadie. Yo vine porque se me dio la gana. Y me hace el favor y se aleja de mi marido porque va a tener muchos problemas, ¿sabe? ¿Ah, sí? Pues déjeme decirle una cosa. Díjale al saco largo ese que no la esté mandando usted a defenderlo. Y acuérdese que yo soy una reyes y con los reyes. Nadie se mete así nomás, ¿sabe? ¿Sí, cierto?